Es mi decisión, aquí me quedaré, por mi padre a la libertad renunciaré. Tú, monstruo, ¿crees que me puedes encerrar aquí? Piensa bien, no es así. Es aquí donde debo empezar hoy de nuevo, nunca vi un hogar tan oscuro y cruel. Yo aprendí cuando era una niña y nunca lo olvidaré. Nuestro hogar se encuentra donde está el corazón. Mi alma está más allá en mi hogar. Si pudiera volver a mi dulce y simple vida y pensar lo que fui y no lo supe apreciar. Este hogar puede ser que parezca una cárcel y que yo deba estar para siempre aquí. Y aún así mi interior será el mismo y nunca lo cambiaré. Cúbreme de cadenas y enciérrame aún más, que yo no dejaré de soñar. Mi alma siempre estará en libertad.